Yo quisiera darle un mensaje a todas las personas que están cooperando, están tratando de hacer todo lo posible porque en Cuba llega el cambio y que yo los aliento a que sí, que sigan ayudando de acuerdo a sus posibilidades en todos los aspectos, de que sí vale la pena que nosotros como pueblo, como nación, como cubanos, como seres humanos, necesitamos el cambio, necesitamos la libertad de que muchos ciudadanos en el mundo, muchos pueblos, muchas naciones gozan de esa libertad que nosotros carecemos, que será bienvenido. A la oposición hay varios gobiernos extranjeros que se lo apoyan, los polacos, los eslovacos, los franceses, el gobierno norteamericano, el panameño, el sueco, el holandés, algunos que otros gobiernos y organizaciones, la organización, la anistía internacional es algo bien importante, sí, muy bien, la ayuda en WASH, el raerí, muy bueno, muy buen apoyo que tienen ellos, pero la lucha del pueblo cubano necesita más apoyo. Entre más reconocimiento tenga la oposición cubana, más conocida ella, entonces ahí va a tener más adentro a ella en el terreno internacional. Yo en lo personal le agradecería, pero bien que le agradecería todo tipo de ayuda, que todo es bienvenido, que sigan haciéndolo.